Bienvenidos a una nueva emisión del programa Conoces, un espacio para hablar sobre la divulgación científica y académica creado por la Oficina de Dirección de Investigación e Innovación. Así es como en este programa hemos hablado sobre la línea editorial de la Universidad CES y la línea de investigación que tiene nuestra institución y hoy vamos a retomar esa línea editorial porque traemos un programa bien interesante con una buena propuesta. Mi nombre es María Camila Regifo y de verdad estoy muy contenta de estar una vez más en este programa y presento a mi compañero Roger Sánchez. Un saludo para todos, bienvenidos a esta edición de Conoces, hoy vamos a seguir trabajando la línea de impulso editorial, hemos trabajado la línea pues como donde hacemos divulgación sobre todas esas actividades científicas a través de investigaciones, publicaciones que hacen nuestros investigadores y docentes, pero hoy nuevamente nos hemos detenido como en otras ocasiones aquí con mi compañero Héctor, recuerda pues la línea con imperfecciones corporales, las sendas de la lectura y hoy queremos continuar con esta senda sobre la editorial CES. Para ello pues hemos invitado a dos personas muy interesantes, conocidas dentro de la universidad, uno de ellos es María Gretel y Héctor Jiménez, entonces a los dos bienvenidos. Gretel, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecida y contenta de estar acá. Perfecto. Este programa es suyo también, así es que... Muchas gracias por esta invitación, hoy estoy de invitado para hablar de un proyecto bien especial. Exacto, Héctor ya ha acompañado varios de estos programas de Conoces y bueno, cabe aclarar que en este programa nuevamente tenemos un apoyo visual, estamos contando con transmisión en video, así que nuestros oyentes no solamente pueden encontrar este programa a través de nuestra emisora CES Radio, sino que también lo pueden encontrar en el canal CES, para que observen cómo es esta dinámica de hacer radio y bueno, Héctor y Gretel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para hoy tenemos la presentación de un proyecto llamado Cuéntanos, Cuéntanos de Bolsillo para Compartir, y es una propuesta bien bonita que surge de estos dos lados con Héctor en la coordinación editorial y con María Gretel, que hace parte de la oficina de proyección corporativa y estuvo a cargo del diseño y de la ilustración de este espectacular libro que tenemos en nuestras manos. Y bueno, para empezar... Yo creo que podemos enfocar un poquito la imagen, igual en la edición vamos a tratar de tenerla, pero más o menos ahí a través de la cámara podemos ver como el formato del cuento, lo bonito que quedó en toda esa parte artística, entonces ahí nos están colaborando como con esa parte para que las personas que nos estén viendo puedan verlo, y las personas que nos escuchan a través de la emisora, pues se conecten a través del canal CES y miren esta hermosa iniciativa que sale desde la editorial CES. Así es, bueno, y este cuento tiene el nombre Sensibilidad de las Plantas, el autor es Joaquín Antonio Uribe, y este cuento fue escrito en el año 1912. Y bueno, y para empezar hablando del proyecto, del cuento en sí, voy a leer textualmente una frase que encontramos al respaldo del libro, del cuento que se llama De historias y aventuras estamos llenos todos, cuéntame y yo las guardaré, léeme y te prometo que no viajarás solo. Entonces ahora sí demos introducción y quiero que Héctor y María Gretel nos cuenten, entonces, cómo surge este proyecto y cómo empieza pues a tomar vida. Bueno, yo no sé si quieres empezar, pero bueno, este proyecto surge hace casi ocho meses, donde comenzamos a pensar que podíamos entregar una propuesta interesante para que las personas de la universidad y la ciudad pudiesen como acceder a un tipo de lectura sin necesidad de tener que detenerse demasiado tiempo en un libro, porque no todos tienen pues como el tiempo para sentarse a leer 300 o 400 páginas, pero veíamos que, o lo que pensábamos era que tan bueno que cualquier persona de la ciudad pudiese acceder a información y que no le costara nada. Entonces surge con esa intención y como leíste en el respaldo, todos tenemos pues historias para contar y todos tenemos y cuando hablamos de esta colección, pues es una colección que llama Cuentos de Bolsillo para Compartir, es con esa intención que sea para compartir, meterlo en el bolsillo pero sacarlo para dárselo a otro o para dejarlo en una silla o en una mesa después de que hacemos uso de él. Sí, como la dinámica de los libros libres. Y bueno, ahí también me van surgiendo varias preguntas, pero no sé si Gretel quiera contarnos algo. Pues otro de los objetivos también era motivar la lectura, porque encontramos que es muy baja pues como el consumo de lectura entre los países inicialmente y si salimos a Colombia pues pasa lo mismo. Entonces lo que queremos es que la gente se conecte otra vez con la lectura sin necesidad de que, como dice Héctor, se monten pues en libros gigantes, sino que sea algo pequeñito que los motive a seguir buscando o leyendo otro tipo de cosas. Aparte porque bueno, en esta primera historia, esta primera publicación que tenemos de este proyecto, porque me imagino que van a ser muchísimas más, tenemos un tema, la sensibilidad de las plantas. Es un tema que de pronto es para nosotros muy cotidiano porque estamos rodeados de naturaleza, pero que yo siento que a veces si nos sentamos a tomarnos un café o nos sentamos en algún lugar, no nos preguntamos por la naturaleza, por las plantas, por su dinámica como seres vivos. Entonces hablemos un poquito de este tema, por qué escoger este cuento para esta primera edición. Bueno, lo primero que hay que decir es que este cuento hace parte de una obra completa que se llama Cuadros de la Naturaleza, escrito por Joaquín Antonio Uribe. La primera edición fue escrita en 1912 y fue editada por un librero muy famoso, se llamaba Antonio Josecano, se llamaba Antonio Josecano, se llamaba. Ya no existe. Sí, sí, no, ya no existe. Resulta que el libro abre la obra con la sensibilidad de las plantas. Yo llegué con, pues yo les voy a contar de dónde escogimos el cuento y es que yo me encontré esa obra tirada en la calle, firmada por el autor y dedicada a otro naturalista que se llama Andrés Posadarango. Entonces, eso fue hace más o menos unos 25 años y cuando yo la encontré, yo la, pues digo, y esto es un tesoro, cómo lo tiran a la calle. Pero cuando vengo al CES veo que hay personas como Gretel interesadas, como Roger interesadas en el, pues como en este tipo de libros, o sea, que uno lo abre y uno se enamora de las obras. Y la idea nuestra es editar esa obra completa. Pero cuando surge la idea de hacer el libro, dijimos, bueno, hay que escoger algo que nos mueva a todos. Entonces, escogimos la sensibilidad de las plantas porque yo creo que estamos en un momento, bueno, claro que eso fue casual, en un momento, digamos, donde nos tenemos que cuestionar sobre lo ecológico, ¿cierto?, lo que está pasando con el ambiente, con el planeta. Y al leer ese cuento, pues uno entiende que el autor tenía, pues como una capacidad de observación muy grande y era sentarse a pensar sobre si una planta sentía o no. Y entonces pone un ejemplo como el de la mimosa púdica, que todos la conocemos, que es la dormidera, que cuando uno la toca ya se duerme, ¿cierto? Y entonces él se pregunta sobre si realmente eso hace parte de un trabajo físico o si la planta en sí misma siente. Siente. Pero venga aquí, porque Héctor, pues los oyentes todavía no aterrizan en este sentido. Héctor es el coordinador editorial de la universidad y digamos que es entendible la relación. Bueno, cuando él llega, una de las cosas muy divertidas que teníamos era hablar sobre el cuento. Él me hablaba del cuento, del cuento, del cuento. Entonces digamos que ahí, pues como empata, como toda esa visión que él tenía y que ahora se hace realidad con este primer cuento que se publica. Pero en el caso de Gretel es otro caso diferente, porque ya depende de otra dependencia, desde otra dependencia, pero hay como una sincronía entre ideas. Una empatía. Entonces cuéntanos, Gretel, ¿cómo entras tú? ¿Por qué se da esa vinculación tuya a este proyecto? Pues siempre estaba involucrada en el diseño editorial. Siempre ha sido de mi gusto. Entonces en algún momento nos cruzamos, Héctor y yo, yo con ideas de diseño, él con ideas de publicación. Y pues se dio todo por este primer libro, el del que estás hablando, Héctor, que me lo mostró para mirar cómo íbamos a publicarlo. Y de ahí surgió como, qué rico esto, sirve como para compartirlo tanto. Me parece que podría acercarse tanto a la gente a que lea, es algo corto. Digamos que las palabras eventualmente, pues se conservó el lenguaje de la época, que entonces tiene unas palabras, pues digamos que a veces exóticas, que ya no están muy en uso. Pero eso le daba un carácter también como diferente, es histórico. Y cuando lo leí, porque me lo compartió, pues fue muy chévere como que los dos ahí mismo empezamos a crear el producto. O sea, como a pensar qué hacemos con esto. O sea, hay muy buen material, tenemos buenas ideas. ¿Cómo bajamos esto? ¿Cómo lo llevamos a una producción? ¿Cómo acercamos a la gente a esta literatura? Entonces, a partir de ahí fue que me involucré, como también del área de publicidad y de comunicación. Di mi aporte y del área de diseño, pues. Entonces, entre los dos hemos hecho un trabajo muy chévere, compartiendo su conocimiento cada uno y ya mezclándolo para tener este resultado. Claro, porque bueno, para quienes aún no tienen la oportunidad de tener este cuento en sus manos, está muy bien ilustrado. O sea, es un libro que, aparte de que leemos una historia bien interesante y que conocemos sobre la sensibilidad de las plantas, hay unos dibujos que, digamos, te atrapan y te envuelven más en la lectura, unas ilustraciones muy bonitas. Entonces, ahí es donde participa Gretel, digamos, y hace que el libro sea más cómodo, más agradable también a la vista y para que las personas, digamos, se acerquen a él. Estamos tocando, pues, ahí varias aristas. Bueno, hemos hablado mucho que cuando a uno le gusta algo, eso se ve reflejado en su trabajo, en sus productos. Este cuento refleja como un sentido, por así decirlo, tiene un afecto cuando uno lo toca, cuando uno lo lee, está muy bien hecho, muy bien diseñado, muy bien pensado. Mi pregunta es para los dos. ¿Cómo creen que es, o qué factor diferencial tiene este cuento que puede llegar a impactar, no solo aquí en la comunidad de la universidad, sino en la ciudad? ¿Por qué este cuento puede ser diferente a otros cuentos que ya se han publicado? Pues yo creo que este cuento, bueno, primero decirles que es una colección, y que esta colección pretendemos editarla cada dos meses, sacar un número, que hace parte, pues, de esa colección que llama Cuéntanos. Pero se llama precisamente Cuéntanos es porque no vamos a ser nosotros quienes elijamos los, o sea, no vamos a ser nosotros quienes vamos a escribir los cuentos o vamos a hacer uso de algunas publicaciones de autores ya famosos o reconocidos. Lo innovador de este proyecto es que es la gente la que se va a hacer en sí misma responsable de la publicación. Y cuando digo esto, es que todo el que quiera de la ciudad, fuera de ella, o que esté por fuera del país, quiera escribir un cuento para Cuéntanos, lo puede hacer. Y si hay otro que no sabe escribir, pero sabe ilustrar, también puede participar en la publicación. Entonces, nosotros escogimos para iniciar, pues, obviamente, de un autor ya reconocido. Y mientras no nos lleguen cuentos, pues, nos tocará hacer una selección. Pero la idea es que, o lo innovador, es que es la gente, es una publicación de las personas de la ciudad, del país, o de cualquier parte del mundo, si se animan. Es que hay una retroalimentación con el público. No es solamente entregarle, sino que el público también nos entrega a nosotros. Y también, pues, hay una interacción todo el rato. Esa es la idea del Cuéntanos. Y por eso, cuando hicimos la contraportada, decía, de historias y aventuras estamos llenos todos. Cuéntame y yo las guardaré. Léeme y te prometo que no viajarás solo. O sea, realmente ese es el sentido de esa frase. Todos estamos llenos de cuentos, de historias. Entonces, cuénteme y yo la pongo acá y se la muestro a otro para que nunca viaje solo. Voy a lanzar una pregunta antes de irnos a una pequeña pausa. Héctor, cuando volvamos de la pausa, nos contás a todos los oyentes esa frase que acabas de leer de quién es. Ya regresamos entonces. Si quieres conocer más de este investigador, puedes consultar en el directorio de gestión del conocimiento en directorio.ces.edu.co Conoces, programa para la visibilidad científica y académica de la Universidad CES. Todos los miércoles, desde las 7 de la noche, por CES Radio. Regresamos aquí en nuestro programa Conoces, hoy hablando sobre el proyecto Cuéntanos. Cuéntanos, cuentos de bolsillo para compartir. Y bueno, les recuerdo que este programa Conoces sale todos los miércoles a partir de las 7 p.m. por nuestra emisión en internet, CER Radio. Lo encuentran en el link radio.ces.edu.co y que también estamos a través de video. Contamos hoy para que la gente conozca cómo es que se hace radio, cómo hacemos un programa en CER Radio. Y lo pueden obtener a través del canal CES, donde también encontrarán otros videos de otros programas que hemos realizado aquí con Conoces y de conferencias que pueden ser de su interés. Y bueno, habíamos dejado una pregunta en punta antes de irnos a la pausa y era sobre la autoridad de la frase que encontramos al respaldo de este cuento. El Gretel nos puede decir la mentira. No creo que sea lo oportuno. Bueno, no, digamos que el autor de la frase soy yo. Digamos. Bueno, vamos a suponer que digo eso. No, no, soy yo. Y surge precisamente como de la intención de la publicación. Es bueno que las personas de la ciudad, no solamente del CES, nos cuenten. Entonces yo, bueno, si usted me cuenta algo que es interesante, yo con seguridad lo pienso guardar. Y cuando eso ya esté plasmado en un texto, entonces obviamente cuando una persona vaya del trabajo en el metro, pues vaya al trabajo a la casa, de la casa al trabajo, va en el metro, en un bus, y se encuentra con la publicación, tiene la posibilidad de irse leyendo. Este cuento se lee en 10, 15 minutos. Y al irse leyendo, esa es la intención, de que no se sienta solo. Bueno, entonces, sí, no sé, en un momento de inspiración me senté y escribí esa frase porque me parece que era la intención de... De tanto hablar como de lo que pretendíamos con la publicación. Entonces el poeta Héctor sacó... No, no, no. Cuando tú... Bueno, ya hablamos de la inspiración de Héctor, hablamos de tu inspiración. Cuando Héctor te trae pues como esta propuesta, ¿cómo hiciste ese proceso para tratar de plasmar lo que tenías en tu imaginación en este cuento? No, pues lo primero es que el cuento me enganchó. Yo pues inmediatamente empecé a leerlo, me empecé a imaginar precisamente como todo lo que pasaba allí. Y a partir de eso empecé a buscar además las plantas que allí nombran, porque pues no las conozco o conozco unas poquitas. Y entonces además aprendí cuáles eran esas plantas que estaban allí. Y a partir de eso empecé a imaginarme cómo podré ilustrar pues... Y viendo las flores y las plantas de verdad, entonces eso fue lo que transmití allí pues realmente. O sea, lo que cogí fue literalmente las plantas que nombran y las dibujé. Y las puse allí pues en... de diferentes formas pues. Pero es el mismo cuento el que te engancha y el que te monta ya en la imaginación. No, pero recordamos cosas de niños también. Sí, los canticuentos. Sí, sí. Bueno, porque listo, ahí hablando de lo que recordaban de niños, yo también recuerdo que en cierta época de mi infancia tuve toda una biblioteca de historias y cuentos que eran así de este tamaño. Y entonces permitían que yo me los llevara pues a mi colegio y los compartiera con mis compañeras. Y esta es la intención verdadera de este proyecto. Entonces yo quisiera que compartiéramos con nuestros oyentes también por qué el tamaño, por qué así para... Y tan fácil es como para yo regalártelo, para entregártelo. Y dónde los podemos encontrar. Porque si bien acá en la Universidad CES están distribuidos en varias partes, pero si yo soy una persona del común que me intereso por tener el cuento. Antes de que conté ese Héctor y Gretel, fue muy divertido porque yo estaba en una reunión y salía a la cafetería del Bloque C para los de la universidad. Pues más o menos ya tienen como una idea de dónde estaba ubicado. Estaba sentado con la persona terminando la reunión. Cuando hacia el frente, pues, cerca de la biblioteca, voy viendo un personaje con una bolsita. No voy a decir el nombre de la bolsa, el nombre que traía. Lo voy viendo, yo pensaba, se me asemejaba como un testigo de Jehová. Iba por cada una de las personas y yo, no, pero qué es esto. Yo también me voy a ir a ver qué está pasando. Y resulta, pues, que era Héctor entregando y distribuyendo personalmente el cuento. Y la cuestión es que también me enganchó ahí durante un rato a distribuir, pues, como los cuentos. Entonces, traigo, pues, como esta anécdota por lo que mencionabas, cómo lo pueden conseguir. Esto es como más del voz a voz, yo te paso, él te pasa. Cierto, no tenemos todavía como una distribución masiva, pero según, pues, el objetivo de este proyecto es que esto sea de ciudad. Pero por ahora estamos como así, contándonos, contándonos, contándonos. Digamos que también esto lo abre este programa, que nos pueden ver en video, que lo pueden escuchar a través de la emisora. Personas que nos escuchen del exterior y se interesen también por participar, por escribir sus cuentos, que se animen entonces a qué correos nos pueden escribir. Bueno, en la parte final del cuento, ahí están los datos de la editorial CES, el correo y está la extensión, el número telefónico y la extensión en la cual se pueden comunicar con nosotros. de hecho, ya nos escribieron, preguntándonos cuáles eran las normas para las condiciones para escribir. Entonces, es editorial arroa CES punto edu punto com. Y hablemos entonces de esas condiciones, si yo quiero escribir un cuento, o si tengo muchas historias, pero tal vez no van en la línea de las plantas, sino en otras historias. No, no, no. La idea es que esta colección que va a salir, pues, que haga número, va a salir cada dos meses. La idea es que es de tema libre. Como nuestra intención es que lo puedan leer cualquier, o sea, sea un niño o una señora que va a hacer el trabajo o un ejecutivo que está en su empresa, la idea es que sea un cuento, digamos, muy general, pues, en el sentido de que puede atrapar los corazones de todos quienes lo leen, ¿cierto? Pero el tema es libre. Entonces, primera condición, libre, puede ser de terror, puede ser tipo policíaco, puede ser, como en este caso, ecológico, puede ser un cuento de niños. Cualquier tipo de obra nos sirve. Y la línea de ilustración también es libre. Y la línea... No hay una línea, pues, establecida de cómo dibujar o interpretar los textos, sino que el ilustrador hace la propuesta. El ilustrador hace la propuesta. Entonces, las personas que... Bueno, no debe ser un cuento que supere las mil, 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 doscientas palabras, tal vez. Ojalá. ¿Por qué? Porque a medida que el cuento se nos va volviendo más largo, puede perder la intención que buscamos. Es que las personas en 10, 15 minutos se sienten mientras esperan una cita o un amigo lo pueda leer. Aprovechar los momentos... Los momentos... Los momentos, pues, para invertirlos en algo, que sería una lectura corta. Entonces, si mil, mil doscientas palabras de cualquier tema, y se comunican con nosotros y lo someten a... Bueno, entonces, cuando nos llega el correo, de los que lleguen, se someten a una evaluación editorial para... y se pone en consideración del comité editorial. Y el comité editorial decide si los cuentos que llegaron aplican para lo que... para lo que buscamos. O si nos toca seleccionar... O de todos esos, seleccionar uno que... que sea el de la publicación. Ahora, Gretel y Héctor, estamos ahorita... Antes de... de que dieras esta respuesta, Camila preguntaba sobre por qué este formato. ¿Por qué consideran que este formato pequeño, liviano, puede tener como un mayor impacto dentro de... de las personas cuando lo toman y lo leen? Pues, a ver, la... El asunto de que se pueda llevar fácil y quepa en cualquier parte es... básico, ¿cierto? Es el tamaño... Cabe en cualquier bolsillo de camisa, del jean... Pues, entonces, en esa medida lo coges y no te estás encartando con... con una publicación. Es muy liviano. Bueno, pues, la idea es que, además, si de repente llegaste a la casa y te mandaste la mano al bolsillo, ¡ay, verdad, el cuento! Lo voy a compartir contigo porque me gustó con el hijo, con la abuela, con qué sé yo, con quien viva o en el trabajo. Porque... porque el cuento puede estar presente sin... sin estorbar. O sea, la publicación es muy práctica para llevar y para compartir. Esa es la idea del tamaño. Y esa es la intención, que sea de bolsillo. Y es también una muy buena estrategia de lectura para que las personas tengan un mayor acercamiento a la información y a buena información a través de estos libros pequeños. Me trae recuerdos el programa que hicimos hace poco con el profesor Jorge Molina sobre la publicación Las Sendas de la Lectura que hablaban ahí de las estrategias de la lectura y de cómo hacer que las personas también se acerquen y se apropien de ella. Y yo creo que esta es una de las mejores estrategias que se pueden inventar. Entonces, hablemos un poquito de cómo los cuentos, entonces, y cómo este proyecto va a impactar en el público, en los estudiantes, en las familias, para que tengan una mejor costumbre de lectura y para que se acerquen a otras historias que de pronto, como decía también incluso acá en la introducción, son de nuestra cotidianidad pero no las tenemos tan presentes o no tenemos como información suficiente. Bueno, la intención nuestra es esa. O sea, que realmente sea un cuento donde un papá le pueda leer a un hijo y si hay palabras que no se entienden, pues por alguna circunstancia puedan entre todos como discutir acerca de la información que se publica. Pues yo no sé hasta dónde... O sea, para uno sería muy ambicioso o sea, uno quisiera, no, vamos a impactar toda la ciudad y quisiéramos saber cómo medir esto. Pero yo solamente te puedo contar como una experiencia que tuve con alguien que queremos mucho que es Mireya. Mireya es la señora que hace... ayuda pues como en el aseo del piso donde nosotros trabajamos y es una persona muy especial. Cuando llego yo al otro día después de haber recorrido mesa por mesa, oficina por oficina con el bultico repartiendo los cuentos y explicando el proyecto, Mireya me dice Héctor, leí el cuento con mis hijos y se los dejé para que lo compartieran. Entonces cuando yo escuché eso yo dije, bueno, no todo está perdido. Sí, ya logramos algo. Sí, porque tal vez para mí, bueno, pero también hay que aclarar algo es que la lectura y los libros a uno le llegan en un momento determinado y era lo que les explicaba a los que les entregaban las mesas. A mí me pueden hablar de la sensibilidad de las plantas y el tema en ese momento no interesarme. Pero lo bonito de esto es que tú lo puedes dejar en la mesa. Yo les decía, si ustedes por alguna circunstancia no quieren leer esta información, este cuento o lo que está planteando el autor simplemente lo dejan en una silla, en una mesa. Que otro, como Mireya en ese caso, sí se va a apropiar. Tal vez algún día y en cosas de la vida el mundo da vueltas y el cuento regrese a la mano de aquel que tal vez no quiso leer porque no quiso, porque esa es una decisión. O sea, lo bueno de esto es que es una decisión propia. Yo puedo leer o no leer, pero es una intención, ¿cierto? Entonces, venga, ahí lo tienes para cuando lo quieras leer. Pues aquí mirando, algo paradójico. Por ejemplo, Héctor es médico veterinario, ingeniero agrónomo. Forestal. Ah, perdón, forestal. Grete Tranto en la línea pues es diseñadora y hay como una combinación muy interesante del cual surge este proyecto. Pero voy a entrarme un poquito más en la temática del cuento. Y me surge esta pregunta. La sensibilidad a las plantas. Es un tema que da para muchas, pues diversas interpretaciones. Hablar sobre la sensibilidad, sobre la energía de las plantas. Pero voy a, como les decía, vamos a entrar un poquito y explorar un poco el conocimiento que tiene Héctor. ¿Usted considera que si las plantas tienen una sensibilidad? Y, o sea, pues porque si leemos en diferentes ítems o tópicos vamos a encontrar muchas interpretaciones sobre la sensibilidad. Pero científicamente ¿tienen sensibilidad las plantas? Bueno, yo la verdad es que pues no he investigado sobre si las plantas sienten o no. Lo que yo sí puedo hacer es que yo crecí, pues yo crecí escuchando a mi mamá hablarle a las plantas. Y había una, o sea, es algo muy especial porque yo veía como ella permanentemente le limpiaba las hojitas y les hablaba que a la, que a Lelechito, que, ¿cierto? Tenía una millonaria y que la millonaria era famosa. Y yo crecí pensando que eso sí tenía un resultado porque las plantas de mi mamá toda la vida fueron hermosas. Alguna vez estaba viendo un programa donde querían, digamos, corroborar si había un efecto en tratar o no mal a una planta. Entonces hicieron un experimento donde tuve un invernadero grandísimo y otro invernadero grandísimo y entonces en uno era una pareja donde cogían a las plantas y les hablaban delicadamente como estás hermosa, estás creciendo y en el otro era alguien que trataba mal las plantas. Tú no vas a crecer, tú no has nacido para esto, eres una miseria. Entonces degradando la planta. Sí, sí, a mí me impactó mucho porque yo siempre vi a mi mamá, la vi fue y a mis tías en Tarso viéndolas como sacando los hijitos, esa palabra, sacando los hijitos, los piecitos y fue muy claro el resultado. O sea, las que fueron mejor tratadas crecieron mejor. Entonces uno dice, hombre, eso tiene y bueno, y no solamente es la sensibilidad de las plantas porque yo creo que nosotros estamos hablando y lo hemos discutido con Gretel, es los insectos. O sea, los insectos, aquellos seres que están, incluso que hacen un trabajo muy importante que es el trabajo de reciclar los nutrientes, un trabajo fundamental para nosotros y lo hacen es en la oscuridad. O sea, es una cosa hermosa. Entonces yo creo que sí, que las plantas, yo no lo he investigado, pero yo sí creo que las plantas son sensibles, tienen... ¿Y Gretel qué opina? No, pues es que con lo que dice Héctor, pues sí, mi abuela siempre en la casa tuvo esas millonarias y todas esas matas y también tienen esa costumbre. Digamos que tenemos una experiencia familiar muy similar como en cuanto a eso, al cuidado de las matas y la hablada, la limpiada de las hojas, pues como todo ese proceso que uno siente que eso sí tiene un impacto en esa planta. o sea, pareciera que algo pasa ahí. Pero yo creo que pues en este año a mí me han ocurrido muchas cosas como... y una de las preguntas fue una que me hizo mi hija, yo le conté tal vez a Gretel y me dijo que qué era eso de la fotosíntesis. Y yo en ese momento estaba haciendo... tenía que hacer un ensayo para la maestría y era relacionado con el tema de la fotosíntesis, pero yo vengo dando clase de agroecología hace por ahí 12, no, tal vez más, 15 años de agroecología. Y mi hija hizo en ese momento muy palpable el por qué nosotros debemos de... como de promover... Pero bueno, coincidió que el cuento era de las plantas. Repito, no es una publicación de ecología, sino que coincidió y ella me decía que el mundo era de lata y yo le pregunté por qué me estaba haciendo esa pregunta y me dijo que es que ella vio una película donde el mundo era de lata y solo se cuidaba una semilla y perseguían a unos niños porque esa semilla iba a crecer y esa planta iba a ser fotosíntesis. Entonces, obviamente yo le expliqué en el lenguaje de un niño qué era eso y le dije ese es el proceso más importante que hay en la naturaleza y por eso yo creo que esta es una forma también en este caso de educar un niño donde decir hombre, las plantas hay que cuidar, hay que quererlas, hay los árboles, ¿por qué? Porque eso es vida en sí mismo. Y bueno, sin conocer las temáticas que nos acompañarán después en este proyecto, yo siento que esto también nos permite, así como lo estamos haciendo en este momento, abrirnos a un conversatorio y también abrir nuestra propia sensibilidad porque todo lo que ha surgido hablando del tema es un cuento sobre la sensibilidad de las plantas pero ya entonces empezamos a recordar cómo nuestras madres entonces también cuidaban las plantas en el hogar porque es algo demasiado típico, yo recuerdo en mi casa también mi mamá tenía su patio de matas y también les hablaba y en cierta ocasión me regalaron a mí una y me decía consientala pero no todos teníamos también esa sensibilidad pues la mía tampoco creció nunca, pero las de mi mamá sí eran espectaculares, entonces yo siento que uno abre el cuento lo lee, lo disfruta, lo apropia y después no solamente lo comparte para que lo leas sino que también ya tienes un motivo de conversación con alguien y decirle mira, me leí esto y nunca lo había pensado así y no sabía que tal planta tenía ese nombre o que nunca me había detenido a pensar o sea, sienten las plantas de verdad. Y es un tema muy interesante que tocó Héctor educar a un niño que no vaya a pasar como cuando yo era niño que empezaba a leer libros y decía sobre las sales minerales y cogía la plantica y le eché sal y se me murió. Esto es muy literal. Sí, muy literal pero estoy totalmente de acuerdo con ellos igual yo por ejemplo les ponía música clásica y de verdad que la diferencia pues se nota. Como decía Camila y lo decía Héctor Igretel esto es una línea editorial del sello pues de la editorial CES y arrancaron pues con el cuento de la sensibilidad de las plantas pero vendrán otras temáticas creo Héctor que por allí tienen pensado como otro cuento a la vista. Sí, por ahora pues como simplemente el correo que nos llegó es la intención de escribirlo lo que pasa es que entre ese proceso de intención y como es un proyecto de cada dos meses tenemos que tener digamos un recurso a la mano ya tenemos una idea de cuál cuento podría ser si no nos llega digamos el material para publicación entonces creo que se va a salir de esta línea o se saldría pues de la línea ya de lo digamos de la sensibilidad de las plantas pero esa es la idea y yo creo que inclusive yo ya me escribí hasta mi propio cuento pero creo yo que no es el momento pues para publicarlo yo creo que hay que darle oportunidad a las personas que están en la ciudad también me pasó en esa en esa repartida de cuentos que una profesora me decía mi hermana escribe y mi hermana y mi otra hermana que está en España ilustra y yo le dije listo ahí tenemos ahí tenemos el dúo dinámico entonces esta cuestión es de motivación y yo creo que es una apuesta institucional porque no es una apuesta porque no puede quedar que esto es de Héctor y de Gretel o sea yo creo que esto es una apuesta institucional porque es el comité editorial y pues los que han o la editorial los que sacan el dinero para hacer para imprimir la publicación y para darnos tiempo a nosotros de Gretel pues para bueno también en su tiempo en su tiempo libre lo hace realmente pero pero también para sentarnos a pensar en estas cosas entonces la institución la que dice bueno yo como universidad CES quiero hacerle una apuesta cultural a la ciudad pero yo es algo muy particular nos fuimos para un truque literario sobraron cuentos llamé a ver si me los devolvían para llevarlos a una biblioteca o a otras bibliotecas me dijo no los libros los llevaron para Bogotá para la la feria del libro para la feria internet del libro en Bogotá entonces nos pareció genial pues porque se nos fue pero mi esposa también estaba viajando iba a viajar y se fue para el aeropuerto y tiró dispuso en las mesas y en todos donde la gente va y hace y escribe y en las mesitas y allá los dejó entonces digo bueno estamos viajando en las maletas o estamos viajando en el autobús o en los bolsillos de las personas y eso es lo interesante pero es una apuesta institucional no es de Gretel y de Héctor vamos a hacer una última pausa y ya vamos a ir cerrando como este programa especial les recuerdo que esta emisión la pueden escuchar el miércoles a las 7 de la noche pueden ver ya los videos en el canal CES y recuerden pues los otros sitios de divulgación el sitio de publicaciones CES en donde ahí encuentran como todas las novedades de investigación novedades editoriales como esta y el sitio directorio CES donde van a encontrar los perfiles de los investigadores y docentes si quieres conocer más de este investigador puedes consultar en el directorio de gestión del conocimiento en directorio.ces.edu.co conoces programa para la visibilidad científica y académica de la universidad CES todos los miércoles desde las 7 de la noche por CES Radio Sensibilidad de las plantas La vida se agita sin cesar en nuestro planeta embelleciendo y transformando el mundo orgánico con incansable actividad La circulación la respiración las secreciones diversas de las plantas así como de los animales son hechos conocidos de todos ya aceptados e indiscutibles pero sentirán los vegetales consideremos la dormidera de nuestros campos de la familia de las mimóseas es una tarde serena de verano ya se hundió el sol en el ocaso los céfidos retosan en los matorrales reina el silencio propio de esa hora melancólica de recogimiento y meditación de repente crujen las hojas secas en el suelo al paso de los lagartos que buscan los agujeros de las peñas zumban las abejas que vuelven a su casa después de la dura lucha en las colinas se estremecen a intervalos los ramajes con la llegada de los pájaros al nido la dormidera cierra castamente sus hojas que se inclinan en silencio sobre el tallo y todos insectos reptiles aves mimosas se duermen hasta que luce la aurora del día siguiente porque se entregan esos seres al sueño reparador espontáneamente yo lo interpreto con toda claridad porque sintieron la aproximación de la noche con sus sombras negras y sus vientos fríos el apagamiento del sol el cansancio por el enérgico trabajo de sus órganos ¿quién lo duda? bueno dos breves intervenciones ahí con pequeños fragmentos de esto este cuento la sensibilidad de las plantas que definitivamente atraparon totalmente y espero también a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo a través del canal CES para que conozcan este proyecto para que se animen a escribir para que se animen a compartir sus saberes si saben de ilustración o no necesariamente creo yo porque también a través de dibujos más sencillos también pueden llamar mucho la atención en esas historias antes de darles ya para cerrar el programa con las últimas preguntas quería como hacerle una que no me quería ir sin sin hacérselas ¿cuál es tu cuento favorito? ay mi cuento favorito a ver hay uno de ay pero que difícil me la coges así no se me olvidó bueno mientras ella piensa Héctor ¿cuál es su cuento favorito? lo que pasa es que eso es un poco difícil digamos yo hoy le hablaba a Gretel que hay un cuento que a mí me impactó mucho y lo leí alguna vez me lo leyó un amigo que ya murió estábamos en el en el en Satinga eso queda como a 15 horas en transporte por barco de Buenaventura y estábamos por allá y él lleva un librito y en el librito le llevo un cuento que llamaba El Machete es una historia que está relatada muy preciosamente y creo yo que me impactó lo que leí ahí no les voy pues vamos a ver si lo logramos algún día recuperar y de pronto publicarla en esta colección sería excelente pero bueno hay cuentos de Edgar Allan Poe que me gustan muchísimo creo yo que que ahí estoy que difícil ahora sí ya leímos siempre y todo no pues recuerdo que me impactaron mucho cuentos de Horacio Quiroga en el en el bachillerato pues o sea como de lo de lo viejo que leí de cuentos todavía traigo a Horacio Quiroga como a a mención porque eran cuentos muy crudos eventualmente y me montaba mucho en la lectura de imaginarme todo lo que pasaba mientras que él contaba entonces la descripción de él me parecía pues los cuentos de él me enganchaban mucho y María Camila un cuento que te haya marcado bueno yo siento que es una pregunta muy difícil porque como decía Héctor ahora de esas historias que van llegando y que te van impactando de acuerdo al momento que estás viviendo entonces no es claramente un cuento pero si es una micro historia que aparece en un libro que se llama mujeres que corren con los lobos y no recuerdo el título que lleva precisamente pero habla de una mujer que se convierte en la luna entonces ahí lo voy a dejar lo encuentran allí en ese libro mujeres que corren con los lobos y habla también habla en un lenguaje un poquito de doble sentido pero de ese papel de nosotras las mujeres que siempre estamos ahí de acompañantes y bueno de cuidadoras entonces es muy bonito y me llegó en un momento preciso entonces por eso lo traigo excelente esa anécdota bueno Héctor contanos ya que viene para la editorial con este proyecto con esta línea contanos que han pensado con esta parte de la distribución que ya tocaste un poco pero cuáles son esos objetivos que ustedes están mirando bueno el objetivo nuestro realmente es hacer esto un proyecto de ciudad no solamente digamos desde permitiendo que las personas escriban los cuentos o los ilustren sino que realmente podamos llegarle a gran parte pues de la ciudad de la ciudadanía digamos en este caso de Medellín pero para eso se requiere pues lo que denominamos el bill metal inversión una logística y una distribución por ahora nosotros tenemos aprobado la publicación de 5 mil ejemplares pues para una ciudad y para lo que nosotros queremos esto es muy poco porque nosotros quisiéramos repartir en todas las bibliotecas públicas quisiéramos como les dije les mencioné ahora ir a los aeropuertos a las terminales entonces mientras la gente camina que hemos pensado que de acuerdo al tipo de cuento pueden existir empresas que apoyen la publicación para tratar o lograr publicar 50 mil ejemplares de cada libro o pequeño cuento de bolsillo que saquemos y así poderles repartir a cualquier persona que esté en la calle y para eso tendríamos que tener unos aliados estratégicos que ya tengan ese concepto de logística muy ya muy definido por ahí tenemos en mente algunos vamos a ver si nos ayudan ¿cómo te ves ya en el proyecto? no pues ya viendo el primer impreso hay como hay una luz hay un camino hay pues hay muchas expectativas ojalá sigan llegando como esas historias de Mireya de lo compartí lo leí con mis hijos bueno eso siempre alimenta mucho más entonces pues no como con muchas ganas de de que esto realmente genere lo que queremos que es activar la lectura bueno y esperamos que todas las expectativas entonces se cumplan y ya saben a las personas que nos escuchan y que nos están viendo a través de este programa conoces si tienen la oportunidad de tener este libro en sus manos compártanlo difúndanlo regálenlo leanlo apropiense de él nos escuchamos entonces en una próxima emisión recordamos de nuevo los correos es importante recordar los correos y en caso tal de que no nos queden grabados saben que también pueden a través de nuestras redes sociales nos encuentran en twitter como arroba ses guión bajo radio o en facebook como ses radio nos pueden escribir y ya nosotros también los contactamos entonces con el comité editorial bueno entonces el correo es editorial arroba ses punto edu punto com y el teléfono es cuatro cuarenta y cuatro cero cinco cincuenta y cinco la extensión once cincuenta y cuatro bueno ahí quedó toda la información yo puedo terminar con una cosita del cuento el cuento finaliza así el hombre sabe muy poco y eso que sabe no lo sabe muy bien entonces la idea es que se den la oportunidad de no inclusive con este proyecto yo no sé a mí como que se me fue despertando también las ganas de ir escribiendo y en todo veo historias títulos de libros entonces los invitamos a eso a que conviertan esas historias se contagien y no las cuenten claro camila muchas gracias por muchísimas gracias roger maria gretel y héctor por acompañar este programa les recuerdo que conoce sale todos los miércoles a partir de las siete de la noche por nuestra emisora virtual ser radio a través de radio.ces.edu.co que nos pueden encontrar en redes sociales así ser radio y que si en caso de haberse perdido este programa o de haberles interesado mucho el proyecto cuéntanos pueden encontrar esta emisión en nuestros archivos de audio en la página que mencioné de la emisora y ya la pueden compartir la pueden postear en redes sociales para que más personas se conozcan de este proyecto que sale de aquí de la coordinación editorial y con apoyo de la oficina de proyección corporativa de la universidad CES y bueno agradecerles a ustedes también a los oyentes por habernos acompañado en esta transmisión y y y y y y